Hola, no venimos a aprender nada. Hoy quiero decirte que no venimos a aprender nada, que eso que dicen que estamos aquí por aprender, eso es mentira, eso es parte del engaño, eso es parte de la matriz, eso es parte de los controladores que nos tienen aquí. No hay nada que aprender, no hay nada que aprender. O sea, si dividimos, sí hay que aprender. Si dividimos que tenemos un alma y un cuerpo, pues sí. Fíjense que el alma pertenece a una sociedad de seres más avanzados, seres de hidrógeno o de silicio, y faltan por poder entender más razas, más seres, seres con cuerpos humanos igualito al nuestro, igualito a un cuerpo humano, solo que de diferentes materiales. Así como hay casas de plástico, casas de cartón, casas de concreto, así hay cuerpos, cuerpos de carbono, cuerpos de hidrógeno, cuerpos de silicio, y hablan hasta de unos cuerpos de diamante. Yo solo les hablo de que sí están esos seres humanos, o sea, cuerpos humanos, pero de diferentes materiales. Entonces, al existir estos cuerpos y al existir el alma, el alma pertenece a esa sociedad, a esa sociedad avanzada, a esos humanos avanzados de hidrógeno y de silicio. El alma pertenece a esa sociedad. Por lo tanto, el alma, al pertenecer a una sociedad de silicio, a esta sociedad de hidrógeno, pues mire, son seres avanzados, seres avanzados tecnológicamente, pero tecnológicamente a algo que este cerebro 3D, cuerpo de carbono, le cuesta entender. Pero el alma pertenece a una sociedad y a un ser que está dormido, que ese ser es inteligente, inteligente, telepático, no se enferma, se alimentan diferente que nosotros, tienen una vida diferente, procrean diferente, no tienen estas debilidades de carbono, como violar, matar, asesinar, comer. Su alimentación es diferente. Si son de hidrógeno, pues se alimentan a través de sacarle el oxígeno al agua. Y si es de silicio, allá sí me cuesta entender cómo, pero aquí habían árboles de silicio que ya no están, los cuales daban un fruto que se alimentaban de esos frutos. Entonces, estos seres a donde pertenece el alma son sumamente avanzados, tecnológicamente, inteligentes, telepáticos. Todas las personas que han regresado a su cuerpo original por un momento sienten mucho amor, una vibración en amor demasiado fuerte, así que no entendemos la razón de por qué nos tienen aquí. Este, son, son, o sea, no te hace falta aprender, son inteligentes. Ahora, le sacan el alma a esos seres, hasta se las desfragmentan y las meten en estos cuerpos de carbono. En estos cuerpos de carbono sí hay que aprender, porque desconectaron la capacidad del alma conectarse al cuerpo, y entonces hay que aprender todo. Ahí sí, en un cuerpo de carbono hay que aprender a caminar, a leer, a escribir, a hacer una carrera, este, todo hay que aprenderlo. Todo lo aprendemos aquí, nacemos reseteados desde cero, y lo aprendemos todo, absolutamente todo, excepto aquellos casos de los niños genios, de niños que están regresando muy rápido, mueren y de una vez los meten y ya vienen con el aprendizaje anterior. Si eran, si eran pianistas y mueren siendo pianistas, el niño nace ya tocando el piano. De resto, para un cuerpo de carbono y una vida de carbono, sí hay que aprender, sí hay que aprender, pero recuerda que todo esto es un engaño y una mentira, porque cuando uno muere, el cuerpo va para el cementerio o lo queman, y el alma es la que sale. El día que el alma salga de aquí y despierte en su verdadero cuerpo original, no te va a hacer falta nada de esto, no te va a hacer falta una vida de carbono, ni un cuerpo de carbono, ni comer las tres comidas, ni llorar, ni sufrir, ni vas a ser inteligente, porque esos seres son inteligentes. Entonces, aquí es donde viene el engaño, solo para estas vidas de carbono. Esto funciona así. Entonces, estamos aquí. Nadie vino a aprender a ser violado una y otra vez, y no es tanto que te violen en esta realidad o vivas lo que estés viviendo en esta realidad, es que también cuando duermes te mandan a otras realidades a hacerte lo mismo, y es que a todos nos están haciendo lo mismo, a todos nos están violando, nos están matando, nos están asesinando en esas otras realidades paralelas cuando dormimos. Entonces, eso ya no es falta del aprendizaje, no lo es ni aquí ni allá. Esto es simplemente una cárcel de esos seres avanzados a los cuales pertenecemos que nos tienen aquí por alguna razón extraña. Caímos en conflicto con ellos y nos tienen aquí. Entonces, ahora lo que tenemos que aprender es a defendernos de ellos, de lo que están haciendo, porque esto se salió ya de control, demasiado de control. se salió ya esta cárcel, ya se convirtió en una cárcel de abuso. Así como en esta realidad hay cárceles y dentro de las cárceles abusan las mujeres, crean rines de pelea para que peleen y si no pelean, pues los matan o los obligan o los encierran. todo ese desmadre que se crean en las cárceles se está creando en esta cárcel. Ahora tenemos que aprender a defendernos de ellos, a pedir justicia, a pedir respeto a todo lo que estamos viviendo porque está de más. Ya esto se salió de control. De ser una cárcel ya se salió de control. Ya hay demasiado abuso, demasiadas cosas que ya no cuadran. Entonces ahora tenemos que aprender a defendernos de ellos, de este sistema, a vivir, a ver cómo salimos de aquí, cómo descubrimos por qué estamos aquí, por qué esta sociedad a la que pertenecemos nos tiene aquí. Pero que estamos aquí viviendo para aprender esto, no. El aprendizaje, esos seres no les hace falta aprender nada. A esos seres no les falta absolutamente aprender nada. Todos lo saben. Todos lo saben. Y es más, la frecuencia en la que vibran en amor no les hace falta vivir esto. No. Esto más bien daña el alma, daña, daña a estos seres porque el alma de tantas experiencias horribles que ha vivido aquí ya se queda como enfrascada. Entonces, eso es mentira que venimos a aprender. Aprender a ser violados. ¿Ok? Una vez y todas las demás veces y todas las noches en los sueños y que se ve que hay personas disfrutando esto. Entonces, eso ya es aberración. Ya esto se convirtió en una aberración. Esto se salió de control ya. Entonces, te quiero decir que no hay nada, que no hay nada que aprender. Hay que aprender para sobrevivir aquí. Sí, aquí es donde tenemos que aprender. Pero, sin embargo, no hubiera falta hacer que aprender porque ya uno nace con sus dones, con sus capacidades psíquicas, con sus capacidades elevadas. Al uno nacer con estas capacidades psíquicas y elevadas, pues uno pudiera curar personas, pudiera ver cosas. Este, como la gente de antes que ahora no hay ese tipo de personas aquí. Entonces, ellos cada día han desconectado más, más nuestra capacidad, la capacidad del alma tomar más el control del cuerpo de carbono. Entonces, cada vez le han quitado más la capacidad al alma de poder tomar el control de estos cuerpos de carbono. Entonces, cada día, en vez de liberarnos más o aprender más, cada día nos aprisionan más aquí. Con cada, entre más tecnología, más prisión para nosotros. Entonces, eso es lo que sucede. No tienes nada que aprender porque el día que despiertas en tu verdadero cuerpo de hidrógeno, de silicio, no te hace falta nada de esto. nada de este aprendizaje, absolutamente nada. Ahora, para estar aquí, sí hace falta el aprendizaje. Eso citamos claro. En esta experiencia de carbono, sí hace falta todo, todo, absolutamente todo. Y fíjense que todo lo que aprendemos ya a los 50 años nos los borran con la vejez, con los años empiezan a volvernos niños otra vez. Nos borran todo. entonces, esto, ahora hay que aprender es a defendernos de ellos, de sus ataques, de sus locuras, porque esta cárcel se salió de control. Se salió de control. Ahora tenemos que es aprender a unirnos, a luchar por esta vida de carbono, por estos cuerpos de carbono, a ver cómo salimos de aquí, cómo despertamos, despertamos, cómo terminamos de entender por qué estamos aquí. Ahora tenemos que es defendernos de ellos, más que nunca, más que nunca, porque está bien que esto sea una cárcel, se entiende, pero lo que está pasando, el abuso que está pasando aquí está de más, ya está de más, es demasiado, es demasiado las cosas que hacen y no se explica, ya no tiene explicación ni lógica. Entonces, eso es lo que quiero decirte, eso es lo que quiero decirte con respecto al aprendizaje y al engaño de que venimos aquí a aprender. No, no hace falta esto, para nada. Suscríbete, dale me gusta y comparte y un día, cuando despiertes en tu verdadero cuerpo, te recordarás de estas palabras.